Sábado 20 de Julio, Club 34, el lugar de los grandes eventos presenta, por primera vez, a Lupillo Rivera 100% mexicana en la sangre que en mis venas va corriendo, sigue la fiesta con Lupillo Rivera Otra vez del vaso yo miro tu cara, Lupillo Rivera Despreciado me voy Despreciado finalmente por ti En la música mezclada, DJ Crazy, Iván y DJ Brian Preventa 45 dólares, boletos en línea en www.tcrate.com Para más información y reservaciones, marca al 601-282-9940 Y al 601-228-8010 Shrewd, 34, 19-25, 34 Street, Gulfport, Mississippi